50.000 colombianos se beneficiarán para comprar vivienda nueva de hasta 231 millones de pesos en cualquier parte del país con el programa Mi Casa ya subsidio a la tasa de interés para la clase media, así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos. En ese sector de la economía hay una demanda represada, gente que quiere su casa y que si se les da las facilidades que les estamos dando, van a comprar su casa. De acuerdo al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, la inversión en este programa es de un billón de pesos y que van a mover en la economía entre 10 y 12 billones de pesos. Le vamos a ayudar a pagar mes tras mes un porcentaje de su cuota inicial y personas que antes tenían un nivel de riesgo alto, gracias a este programa van a poder bancarizarse de una forma más fácil. Según datos de Camacola, hay 1.367 proyectos con 43.000 unidades que se encuentran en el segmento del French No Biz Mi Casa ya subsidio a la tasa de interés para la clase media, es decir, las viviendas cuyos precios se encuentran entre 93 a 231 millones de pesos. Van a crecer 1.1 millones de hogares, entran más a la demanda en el rango menor y en el rango mayor llegamos hasta 1.2 millones de hogares. A partir del 1 de febrero los colombianos interesados podrán tramitar el crédito con este beneficio.